Estudia ¿no de la...? NO! ¡No-no-no-no-no! ¡No! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡No! ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡Yeah! ¡Y somos los nuevos campeones de la liga! ¡Pokimoooow! Y pues bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Pyrox y estamos aquí en otro video de otro tema para hablar este día. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué tema vamos a hablar de este día? Pues primero que nada, tal vez muchos no lo sepan, pero tal vez se venga o no se venga una guerra entre Estados Unidos y Norcorea. O Corea del Norte, o como lo conozcan. Y ahorita están en... ¿cómo se puede decir? Todavía no están en guerra, pero están en plan de guerra. Ustedes dirán, ¿cómo está ese pedo? ¿Cómo que plan de guerra? Sí, dígamelo así, Corea del Norte. Le dice a los estadounidenses, mira, no estoy ni tranquilo o en paz, ni todavía te voy a atacar. O sea que nomás están esperando la orden del líder de Corea para atacar. O sea, nomás están esperando la maldita orden de que, ah, váyanse y chingues a ese güey y ya, para empezar la guerra. Pero, ¿qué hay en eso? ¿Qué problemas hay? Bueno, primero, antes de entrar en el tema bien, les quiero preguntar una cosa. ¿Están de acuerdo con la guerra? Bueno, ¿están a favor de la guerra o no están a favor? O sea, ¿de qué es? Ay, o sea, a favor, o sea, yo estoy a favor. O sea, como que, ah, por mí que se chinguen esos güeyes y vale madre. O que no estás a favor, a favor, porque no mames. ¿Por qué? Porque se podría venir una tercera guerra mundial. Se podría venir, no se sabe, pero puede. ¿Por qué se puede venir? Ahí vienen los problemas. Digamos que hay muchos países de grandes ejércitos, de grandes batallas. Está Rusia. Por ejemplo, hay muchos países aliados con Estados Unidos y con Corea. Aunque creo que hay más de Corea, pero no sé. Otro problema es de que se ha conocido de que Corea maneja muchas armas nucleares. ¿A qué me voy a referir esto de armas nucleares? Es como una bomba nucleares puede destruir medio continente. Solo una bomba. No sé, imagínense de que van los coreanos y van perdiendo. Cuando estén en guerra, esperemos que no. Pero cuando estén en guerra van perdiendo y va un avión y, ah, pues vamos a chingarnos a... Un país de Estados Unidos que no conozco muchos, ¿verdad? Le caída a Los Ángeles, digámoslo así. Ah, acá échalo, güey. Lo avientan y, pues se chingó a Estados Unidos, la mera verdad. Y ahora, como yo soy de México, yo vivo de México, claro. El país de abajo de Estados Unidos. Digamos que no me afecta mucho la guerra, pero sí es de preocuparse. Porque si se llega a hacer una guerra mundial, Y a México le toca meterse, ayudar, no creo que se meta, pero si le toca, ahí sí ya estaría en problema. Porque también se irían contra México los güeyes. Y, bueno, pues, no sé si toque pelear o no pelear y todas esas madres. Otra cosa de que también me preocupa son... De que hay que preocuparse, claro, son las bombas nucleares. Más que nada las bombas nucleares por sí. ¿Plotan? ¿Se chingó? Se chingaron todos los que están ahí, medio continente. Bye, bye. ¿Qué más? Bueno, hasta ahorita México no creo que se meta a la guerra, porque... No... Digamos que no tienen un ejército de muy buena categoría. O sea, México no es de guerras, diríamos así ya. No es de guerras. Si de por sí, en la Segunda Guerra Mundial, México mandó como un batallón para atacar, y no llegaron. No llegaron ni a su destino, se quedaron a medias, porque se lo chingaron a los güeyes. Por eso no creo que vaya de acá, ya tuvo... Me conformo con las guerras de la independencia y la revolución y todo ese rollo. Ya con esas guerras yo creo que ya tuvo México. Pero sí está fea la cosa de guerra de Estados Unidos contra la Nueva Corea. Pero... Si ustedes quieren saber por qué se inicia la guerra, antes de investigar eso, los invito a que investiguen la historia de cada país, de Corea y de Estados Unidos. sus culturas y todas sus mares, cómo es, cómo viven. Yo he visto que en Corea viven... muy mal, digámoslo así. No tienen... Por decir, allá no tienen televisión, no tienen computadora, allá no están de viciosos en el internet y todo ese rollo. Norcorea es muy... ¿Cómo se puede decir? Como muy caprichoso, digámoslo así, no encuentro la palabra. Porque los cultivos o lo que producen en ese país, en Norcorea, se lo queda el mismo país. Si tú quieres comprar un maldito chicle de fuera, no sé, vas a China, compras un maldito chicle y lo quieres meter a Corea del Norte, pues, te chingan. No puedes meter nada. Te la pegas, porque... Ah, tengo ganas de... Un helado, pero no hay en ese... No hay... Se agotaron en el puto país y... Te chingaste, no puedes ir a otro lugar y meterlo, porque te chingan. No, este... Corea del Norte está pegadito con Corea del Sur, a huevo. Claro que sí. Este... Espera, metete. Ah, maldita hormiga. Ah. Fuck you. Bueno, la hormiga no sé qué se atrapa. Y hay... Es como una... Sí, hay una frontera. Claro, tiene que haber. Pero haz de cuenta que no es como aquí en México y Estados Unidos. Que está la frontera y... Cualquiera se puede cruzar, claro. Si no han visto que cualquiera se cruza... A huevo, se cruzan. Si no sabían eso, pues, sí. Se cruzan muchos estadounidenses para acá y muchos mexicanos para allá. Pero en Corea del Norte y Corea del Sur es muy diferente porque tienen la línea o la frontera. Y hay soldados. Soldados en esa frontera. Cada uno de su lado, claro. Corea del Norte de su lado y Corea del Sur del otro. Y se están viendo todo el día. Se están viendo. O sea, si un... No sé, un soldado de Corea del Norte se pasa a la del sur, se lo chingan. También viceversa. Si Corea del Sur se pasa para allá, también. Valiste madre. Un paso, se chingan. O sea, si se mete un... Es más... Es más estricto Corea del Norte. Porque si se mete varios de Corea del Sur al Norte. Están advertidos porque dicen. No sé. Vente para acá y va a haber guerra. No mames. Si se meten varios de Corea del Sur. A Corea del Norte. Se hace la guerra entre esos dos pinches países. No mames. Pero se ha sabido mucho que el líder de Corea del Norte. Se gastaba toda la lana en puras armas. Todo en armas, en armas y en armas. Así que son una gran potencia en la guerra y en ejército y todo ese rollo. Así que pues esperemos que no haya una guerra. Ni nada por el estilo. Y si hay, pues que nomás sea... Que nomás sea entre esos dos güeyes. Que nadie más se meta. Y ya pues. A ver qué pasa. Y si llega a haber una guerra mundial. Pues... A ver qué nos pasa a nosotros. A ver de cuánto nos toca. Así que pues dime tú en los comentarios si estás de acuerdo o no de acuerdo con la guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte o North Corea. O qué piensas sobre la guerra. O qué beneficios y problemas nos pueden traer. Tal vez esto no fue mucho de la diversión o algo de la vida cotidiana. Pero esto es algo que ya está pasando en este momento, en este año. Tal vez ustedes nunca hayan visto una guerra aproximadamente de este tamaño. Ni yo tampoco la había visto, pero en la realidad tal vez no tenía que tocar o no sé. Así que pues espero que no les cause problemas estos problemas, la guerra. Si vives en América del Sur, callado en Argentina, Chile y ese rollo, creo que no te perjudican nada. Pero a mí sí, yo soy mexicano y vivo cerca de Estados Unidos, así que sí me preocupan. Así que pues dale like o manita arriba si te gustó o manita abajo si no, déjame cualquier duda, comentario o lo que sea en la caja de comentarios que está acá abajo del video. Te invito a suscribirte a este canal que es Pyrox, 1 Pyrox. Y invito a tus amigos para ver más videos de risas o más información. Sí, compártelo con tus amigos y nos vemos para otra. Cuídense, adiós.